Tampoco nos veamos arriba. Tiempo. Por definición, ¿con qué parte del cuerpo se agarra un mango? Con la mano. Según la frase hecha, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? Con el mango. ¿A dónde va Vicente? Yo que sé a dónde va Vicente. ¿A dónde va la gente? ¡Qué familiar da nombre a la tarta que se elabora con galletas, flan y chocolate! La tarta de un familiar, de la de toda la vida. La tarta de la... Tía María. ¡Ay, de la abuela, de la mora, de la mamá! La tarta de la abuela. La tarta de la abuela. ¡Y que entre María!